Cobra, Brizuela, te vemos y te escuchamos, adelante, buen día. Bueno, compañeros en estudios, en este momento nosotros nos encontramos en el barrio Sociedad Rural porque está acá presente a mi lado y bueno, detrás mío toda la gente que viene a comprar lo que es el famoso pollo de granjas riojanas, nosotros estamos con el amigo Oscar Cejas para que nos cuente un poquito sobre esto, ¿cómo estás Oscar? Buen día. Buen día, bueno, esta es una iniciativa que tiene el gobernador de traer a los barrios los beneficios de las empresas estatales, esta que nos generan además de empleo genuino estos beneficios para la sociedad como tener un pollo o una unidad de pollo a 20 pesos acá en los barrios. Bien, ¿hay un límite, por ejemplo, un límite de cantidad de pollo para las personas o puede venir a comprar la cantidad que quiere? No, está establecido un límite de 5 unidades por persona. 5 unidades por persona, 20 pesos cada uno, estamos hablando de 5 pollos por 100 pesos, la verdad que 100 mangos hoy por hoy no podés comprar 2 pollos en cualquier lado y acá te dan 5. Sí, sí, es un beneficio importante además para barrios necesitados donde hace falta el compromiso social también de las empresas como este. Bien, contame un poquito, Oscar, ¿ya está preparado un cronograma para los distintos barrios? ¿Ya se sabe más o menos en qué barrio va a estar el próximo camión y cuándo? ¿O se va armando toda la semana? Nosotros formamos parte del equipo del doctor Felipe Álvarez y en el marco de su trabajo en el PAMI nos encargó este trabajo particular para el centro de jubilados de Julio César Corzo. Próximamente veremos nuevas fechas porque esto lo maneja en particular la empresa de Granja Rioja, no tenemos un cronograma establecido, pero sí, prontamente estaremos avisando a los próximos destinos. Bueno, muchas gracias, Oscar. No, por nada. Bueno, ahí estamos, bueno, centro de jubilados, Julio César Corzo en este momento. ¿Cómo es el sistema? Tienen que venir, hay una chica acá detrás del camión, les da un numerito, con ese numerito tienen que ir a pagar y se les va a dar un ticket para que puedan retirar los pollos directamente para la gente que quiera comprar. Bueno, ya optan directamente, es un pollo por 20 pesos y tienen un límite de 5, pero todos directamente optan por comprar el combo de 5 pollos. Hasta ahora no hemos visto uno que lleve uno o dos, directamente vienen y se llevan a 5. Repetimos, Barrio Sociedad Rural, estamos sobre la calle Villa Castelli, por si alguien se quiere venir a comprar el pollito, 20 pesitos nada más cada pollo, 5 es el límite por personas, estos pollos de granjas riojanas. Nosotros volvemos con ustedes en los estudios y seguimos recorriendo las calles de la ciudad. Gracias, hasta luego. Y dice mi suegra, ¿usted sabe a quién le va a dar la pata muslo? Y el chorro me dice, ¿qué estás esperando para servirme la pata muslo?